. Allí me rompe la cabeza como el destino podés estar buscando a alguien todo el tiempo que lo tenés al lado. No es que podías ser hijo de alguien que me esté buscando, yo tendría que me haber entregado. A veces no querés saber en realidad la verdad, Pero siempre es necesario porque vos en realidad tenés una vida que tenés que vivir y no tenés que vivirla como otra persona. Pensaba ser adoptada o regalada por algún familiar. Esas eran como mis teorías. Yo soy Claudia Victoria Poblete-Laxic, soy una nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo, soy la nieta de la abuela Buscarita Roa, soy la hija de José Poblete y de Gertrudis-Laxic. Soy uno de los nietos restituidos por las abuelas de Plaza de Mayo. Trabajo en la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad y formo parte de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo. Mi papá se llamaba Gastón Roberto José González y mi mamá Ana María del Carmen Granada. Los compañeros de militancia los conocían como José y Victoria. Nací el 25 de marzo de 1978. No sé dónde nací. Es algo que quiero saber. En algún momento ojalá pueda saberlo. Mi mamá, estando perseguida, tuvo que usar un documento falso para ella y para mí, tratando de ocultarse de la dictadura. Y en ese documento yo figuraba como Manuel Valdés, un apellido que no tenía que ver con nosotros, pero ella entiendo yo que así como respeto el Manuel, que era el nombre que habían elegido mi mamá y mi papá para mí, bueno, la fecha que también tengo ahí es que es el 27 de junio, supongo que es la real, digamos, del momento en que se produjo el parto. Fuimos llevados los tres al centro clandestino de detención El Olimpo, acá en Floresta. Y de ahí me sacaron a los pocos días, los primeros días de diciembre, y me apropió un teniente coronel de apellido Holanda y su mujer. Y con ellos viví durante 21 años. Ellos me anotaron como hija propia, falsificaron mi partida de nacimiento y me pusieron como una fecha de nacimiento el 13 de junio del 78. Fue una infancia como, por un lado, súper sobreprotegida, como muy cuidado quiénes eran mis vínculos, a qué amigos tenía, a qué casas iba, al colegio al que iba. Yo era todo siempre metido dentro de un mismo ambiente, muy ligado al ejército y a lo que ellos llaman la familia militar. En la infancia estuve siempre en barrios. Cuando ya empezaba a salir a la calle, tipo a los 5 o 6 años que andábamos en la calle, tenía un karting, entonces era el más chiquito de la cuadra. Yo era el que iba en el karting a la velocidad de los grandes, así que bueno, todavía había tenido varios raspones, pero era muy divertido y es como una etapa en la que yo pienso que hacía muchas cosas sin saber tantas otras. De muy chiquita, uno de los primeros libros que yo leí enteros por mí misma era Heidi. Yo ahí jugaba, que era la amiga paralítica de Heidi, y andaba en una silla de ruedas de oficina dando vueltas por la casa. Bueno, después eso, cuando conozco mi verdadera identidad y conozco a mi papá, usaba una silla de ruedas y todas esas cosas que uno va reconstruyendo y armando, que permiten conectar, ¿no? Como estas dos partes. Esta es una foto de mi papá al poco tiempo de que había tenido su accidente, que lo habían operado y le habían tenido que amputar las dos piernas. Esta foto es muy impresionante para mí porque, bueno, se lo ve a él ahí recién operado y con un accidente reciente y está súper sonriente, tiene una sonrisa de oreja a oreja. Y me dijo a mi abuela que no se preocupara, que él iba a ser el primer hombre que iba a correr con piernas ortopédicas. Pienso yo que fue entre los cinco y los seis años, porque me acuerdo en la casa donde estaba, pregunté si había nacido de la panza de la que era mi mamá, ¿no? O sea, en ese momento ella me dijo que no, que no había nacido de su panza y que ella me había adoptado. Y después de eso no volví a preguntar. Lo que sí hice ese mismo día, en ese lugar donde estaba, que era en la habitación, yo estaba parado arriba de la cama. Cuando me quedé solo en la habitación, me bajé de la cama y había un placar al costado de esos que tienen llaves. Y agarré la llave y le hice una marca en la puerta del placar, lo rayé. Y nunca lo asocié con nada, hasta hace poco que una compañera de abuelas me dijo, ah, justo un placar, mirá, como que señalizaste el placar. Algunas cosas pueden ser coincidencias y otras tienen que ver con un registro que no dominás, ¿no? El significado que tuvo un placar en mi historia y todo lo que pasó cuando fue el operativo donde nosotros vivíamos con mi mamá y yo termino estando dentro de un placar puesto por mi mamá y que eso es parte de lo que me salva la vida. Bueno, son esas conexiones que solo cuando vas sabiendo la verdad podés asociar con pensamientos o con sentimientos o situaciones que te han pasado y que uno no las linkea con nada, salvo cuando tenés el otro relato, ¿no? En la adolescencia también fue donde más por ahí pude empezar a pensar que tal vez no era hija biológica de ellos por la imposibilidad biológica misma, digamos, de dos personas tan mayores, pero no pensé de ser hija de desaparecido. Pensaba ser adoptada o regalada por algún familiar. Esas eran como mis teorías. Y, bueno, era otra Argentina, ¿no? No era la Argentina del 2003, 2005 para acá. Era la Argentina de los 80 y 90 en la que tampoco era una cosa que no se hablaba en la escuela, no se estudiaba. Entonces yo no tenía como otras fuentes, digamos, más allá de algún comentario ocasional de algunas compañeras mías que por ahí tenían familias con otras visiones políticas que por ahí traían el tema de los desaparecidos para el 24 de marzo, pero muy, muy, muy poco. Cuando atacaban a los militares, yo saltaba a defender. Estaba muy metido dentro mío toda esta visión, ¿no? Había una forma de sostener la apropiación, es eso, ¿no? Lograr esa identificación ideológica. Y la verdad que en eso mi crianza había sido como muy efectiva. O sea, yo estaba completamente asumida dentro de ese rol de la hija del Teniente Coronel y era muy obediente a ese rol. Por eso yo creo que por eso también muy impermeable a la duda. O sea, yo tenía una duda sobre la situación familiar porque era extraña, pero no llegaba a cruzar, digamos, del otro lado. Ahí me rompe la cabeza como el destino por estar buscando a alguien todo el tiempo que lo tenés al lado. Bueno, por suerte decidió que sí nos pudimos encontrar. Hubo que esperar un rato nada más. Me valió la pena esperar un rato lejos. Porque no es como encontrar un marciano de alguna manera, porque vos siempre vas a querer tener una relación como si fuese de hermano, pero no tenés garantías de que eso suceda con alguien que durante 20 años nos conociste. A mí me resultó, o sea, soy como de los afortunados. Yo me enteré a los 20 años. Tenía 19, 20 años cuando me encontraron. Y fue una enorme sorpresa. Porque era un día igual que cualquier otro. En la adolescencia en la que estás pensando cualquier cosa. La verdad que yo no esperaba ese día que toquen el timbre en mi casa para decirme que mi abuela biológica me estaba buscando, que tenía una familia que me buscaba. Nunca me hubiese imaginado, por lo menos hasta ese momento, que alguien iba a estar tanto tiempo buscándome. Mi abuela Matilde fue la que motorizó esa búsqueda y la familia esperando que eso suceda. Entonces fue una enorme sorpresa ese día. Y yo además tenía una idea de que, bueno, que no es que podía ser hijo de alguien que me esté buscando. Yo entendía que no me hubieran entregado. Después supe, obviamente, que esa adopción había tenido muchas irregularidades, que el juez de menores, después de que yo quedé ahí en el hospital, porque habían asesinado a mi mamá, nunca buscó a mi familia biológica, que estuvo ahí como trabajando dentro de lo que fue el plan sistemático de robo de bebés, porque en definitiva todo lo que hizo fue ocultar mi pasado y determinar que me tenía que criar con otra familia. La familia Granada, para los 90 años, de la abuela Nora. Me gusta mucho que se haya podido hacer en mi casa esto, porque toda esta familia ya estaba. Yo soy el que llegó, digamos. Bueno, acá también está Martina, muy chiquita, pero digo que, bueno, a mí me significó mucho también que justo en los 90 años de la abuela se puedan hacer acá, así que estuvo genial. Sentate. Yo tenía ya 20 años y me llega una citación judicial. Tomando en cuenta, anoto, estas cosas de complicidades que existían, ni siquiera me la entregan a mí, se la entregan a mi apropiador, cuando era una citación que venía a nombre mío. Y él es el que me la da. Él me da un papel que me tengo que presentar, porque hay una duda sobre mi filiación y qué sé yo. Ese papel me lo da él y él ahí me explica que esto no era la primera vez que pasaba, que él ya había tenido denuncias, que esto tenía que ver con lo que había pasado en la época del proceso, que a los hospitales los perseguían, que las viejas locas a la Plaza de Mayo, como todo un relato. Y yo ahí tomo la decisión de que quiero ir, que voy a ir, digamos. Más que nada, en mi mente, en ese momento, el razonamiento era para que no se arme más lío, digamos, para que no se arme más quilombo, para que no se complique. Y cuando voy, en la primera citación del juzgado, ahí el juez me explica que hay una familia que cree que yo puedo ser la nieta de esa familia, que me buscaban hace un montón de años y que la única manera de demostrar eso era haciendo un examen de ADN contra el Banco Nacional de Datos Genéticos. Yo en ese momento medio le digo si puedo decir que no, si podría negarme, y él ahí me explica que, bueno, que lamentablemente la prueba del delito soy yo misma, digamos. No hay otra manera de demostrarlo. Fue más fácil para mí poder decir bueno, lo hago, porque es como que, bueno, yo no estoy eligiendo ir, ¿no? Me están como empujando. Y ese empujón a mí me ayudó a poder hacerlo. Yo creo que se hubiera quedado toda la decisión de mi lado. No sé qué hubiera pasado. El momento de la restitución de la identidad o de que comienza en realidad un proceso que no sé si alguna vez termina, se da para mí como, sí, como mediados de los 90. Para la lucha de los organismos de derechos humanos era, todo era mucho más crudo, ¿no? El poder político hablaba de la reconciliación nacional, de crear en la ex ESMA un parque de la reconciliación nacional, de mirar hacia adelante. Habían pasado los indultos. No había, obviamente, juicios. Era todo impunidad. En ese contexto yo me encuentro con esta historia. Y la verdad es que, salvo en la casa de las abuelas y salvo personas que colaboraban con esa causa, no había una contención a esto, ¿no? Yo no tenía nadie cerca con el que podía hablar de esto con alguien que entienda y yo le pueda transmitir que me estaba pasando. Era muy difícil. Esa no comprensión o no acompañamiento de la sociedad se traduce en todas las otras cosas. Se traducía desde la burocracia con la que te enfrentás, lo que costaba que vos restituyas tu identidad de manera legal, ¿no? De que formalmente el Estado te devuelva la identidad que nunca deberías haber perdido. Eso eran batallas muy duras para dar, ¿no? Cuando hay un vacío en la sociedad o hay algo que no se transmite y te lo tiene que dar la generación anterior, es muy difícil para alguien saber cómo moverse con esa historia, ¿no? Porque estás como con los ojos vendados, tenés muy poquito, solo los titulares y esos titulares muchas veces son escritos por los mismos que necesitan que solo te enteres hasta ahí. Por eso celebro mucho todo lo que vino después, ¿no? En el caso del derecho a la identidad, digo, cómo las abuelas fueron instalándolo, cómo fueron trabajando para que eso suceda, cómo fueron preparando contenidos para que esta historia pase las generaciones y no pase lo que nos pasaba a nosotros, que era que realmente unos pocos decidían qué tenías que saber. Y en el caso nuestro, además, eso es muy nocivo porque, obviamente, yo siempre pienso que si todo lo que vino después hubiese pasado 10 años antes, bueno, quizás muchos de nosotros hubiésemos ido a abuelas mucho antes también. Manu tiene una claridad conceptual que es impresionante. Yo cuando lo conocí era un adolescente que se le dio vuelta a la vida. Se le dio vuelta a la vida, le aparecieron un hermano, le aparecieron tíos, le apareció una historia. Y Manu, con esa grandeza que tiene, se fue metiendo y Manu reconstruyó su historia como quien hace un mosaiquismo. Fue parte a parte con quienes estuvieron en el camión cuando lo levantaron a su papá. Pudo reconstruir la historia. Los últimos días, las charlas de su padre, y su padre alentaba a todos en el camión, decía, cuando salgamos de acá vamos a ir a tomar un vaso de vino y vamos a brindar. Y el Manu fue y se tomó el vaso de vino y brindó con la gente que sobrevivió. Yo tardé como tres meses en llamarlo. Y después yo llamaba y me contestaba, contestaba Manuel, y yo cortaba. Llamaba, hola, hola, cortaba. Entonces, hasta que un día llamo y me dice hola, hola. Le digo, mira, Claudio, yo vengo a ser tu tía. ¿Dónde estás? Te quiero conocer. Así que, nada, yo digo, fue como retomar una charla que nunca habíamos hablado, pero una charla que siempre habíamos tenido. Y así que quedaron muy poquitas cosas. De mi mamá me quedó este collar, bueno, esto es un tatuaje que me hice del collar de mi mamá, que lo tenía mi tía. Una de las pocas cosas que le habían quedado de Ana, que era un collar de los indios Tova. En ese momento le decíamos Tova, este, del Chaco. Nosotros tenemos familia en Chaco también. Y, bueno, yo atesoré ese collar hasta que lo conocí a Manuel, porque era el recuerdo de Ana, que además mi tía me lo había entregado a mí. No había cosas de Ana. Cuando lo conocí a Manuel le regalé ese collar. Y fue la primera cosa que a mí me impresionó mucho el tema de que cuando yo lo agarré, así lo pensé, ¿no? Dije, esto lo tuvo mi mamá, ¿no? Porque yo ya venía con esa necesidad de poder transitar los mismos lugares, ¿no? Como de alguna manera acercarnos, conectarnos en un lugar. Bueno, esto era algo que yo sé que ella tuvo. después de que me dan el resultado y yo, bueno, en ese momento me puse a llorar y como que se me desarmó todo el mundo. Como que había sido un momento... No sé, ¿viste? Como que te sacan la alfombra abajo de los pies, o sea, que en realidad nunca te pasa, pero bueno, es esa sensación, ¿no? De que de golpe el mundo era una cosa y era otra y... Creo que solamente después de que nació mi primera hija tuve la misma sensación de que había entrado a la clínica y el mundo era una cosa y cuando salí el mundo era otra. Esto fue igual, digamos, yo entré a Comodoro Pico en el mundo que era una cosa y en 30 segundos me lo dieron vuelta del todo. Y en ese momento también tuve que conocer a mi familia, ¿no? El juez me dice, mirá, está tu abuelo, está tu tía, te quieren conocer. Yo en ese momento no quería saber nada, no entendía nada y... Pero bueno, ellos estaban esperando ahí y esperaban hace un montón de tiempo, con lo cual entraron y la conocí a mi abuela, Buscarita que es la mamá de mi papá y a mi tía Erika que es la hermana de mi mamá. Mi abuelo no había podido venir y era todo un momento como súper tenso. Yo lo recuerdo a eso, mi abuela que es una persona súper cálida, amorosa, estaba como muy cuidada, ¿no? Yo como contenidos los veía después. La verdad que fueron súper respetuosos conmigo en ese momento. Mi tío Fernando que es el hermano de mi papá entró con unos cassettes y unos recortes, unas revistas y los cassettes eran parte de lo que después fue mi archivo biográfico familiar que en ese momento no estaba terminado pero bueno, después ellos me dijeron también que tenían la sensación de que capaz que no me veían nunca más. La sensación era capaz que era la única chance que iban a tener de decirme quiénes eran, quiénes habían sido mis papás y trataron de darme lo más que pudieron. Yo recibí todo eso y lo agarré pero en lo que menos pensaba era como no... a veces cuesta retrotraerse 20 años atrás y volver a ponerse en la piel de esa chica que recién se enteraba de todo. El primer momento que la vi primero me pareció muy parecida a Trudy y después me pareció muy parecida a Pepe. Lo que a mí me impactó en ese momento es que ella estaba llorando porque fueron segundos además el juez decía bueno hay que salir de acá porque ella estaba en un shop. Le digo bueno te entrego estas cosas te las doy entonces las agarra y sí, sí, sí dice y bueno ese fue todo el primer encuentro mi mamá lloraba la hermana de Trudy estaba conmocionada. Yo a la semana vuelvo y me la encuentro a Claudia en el hall. Le digo hola y ella me dice ¿qué haces acá? Como que medio me enojo con él porque me siento como perseguida. A mí me impacta porque yo tengo que respirar para decirle mirá hace 20 años que te busco. Y yo ahí medio engancho con él como que él me sonríe se afloja un poco la situación y nos ponemos a charlar y fue como de ahí empezamos a construir estos momentos de encuentro. O sea, él se acerca y me dice bueno como que hacemos como que el planteo es bueno ¿qué hacemos con esto? Y medio nos sentamos como en una especie de mesa de negociación fue como una especie de cosa así. Me sobrecoge esa mañana que la veo en Comodoro Pi que me trata como si yo fuera su tío o sea mejor regalo que ese día no podía tener. Yo me acuerdo que cuando me senté con él a hablar lo primero que le dije yo lo que no te pido es que no me mientas porque claro claramente después de lo vivido como que para mí eso era lo más importante como decime lo que sea pero por favor no me mientas y en base a eso pudimos empezar a construir eso. Después de unos de todos estos años ya con la restitución de la identidad puesta en mí de alguna manera como parte de mi vida la verdad que siento que no podría haber tenido otra historia obviamente hubiese deseado que nada de lo terrible que atravesó a mi familia hubiese pasado. bueno creo que lo que sucedió a partir de la restitución de mi identidad me hizo muy bien me hizo entender un montón de cosas desde otro lugar balancear lo que es lo importante en la vida y me hizo bueno también convivir con el dolor las ausencias son muy difíciles de resolver cuando están tan presentes porque además por otro lado es eso yo quiero tener siempre a mi mamá y a mi papá presentes a su lucha a su ejemplo vos los tenés te aparecen todo el tiempo en vos y a través tuyo le aparece a otros o sea que te ven y te dicen tu mamá tu papá vos sos así vos esto eso te constituye en una persona distinta en muchas cosas a mi lo que me pasó es que si bien en el momento fue un shock muy grande me di cuenta que me hizo muy bien o sea me permitió a mi darme cuenta de lo que significaba seguir en el lugar donde te habían puesto a elegir tomar una decisión real sobre dónde hacia uno quiere ir no se puede en la mentira tomar esa decisión saber la verdad es importante para poder vivir tu vida como la persona que sos con tu nombre con tu fecha de nacimiento a veces es dura a veces no querés saber en realidad la verdad pero siempre es necesario porque vos en realidad tenés una vida que tenés que vivir y no tenés que vivirla como otra persona voy a empezar que a cumpleaños de Jucarita cantando una canción que compartimos todos abuelas es extraño porque es una casa es una familia y por otro lado es un organismo de hechos humanos que tiene una dimensión que creo que en Argentina incluso se desconoce sobre todo de qué significa Abuelas para la historia de los derechos humanos a nivel mundial Abuelas es un lugar en el que podés recibir un abrazo y un reto como cuando vos ibas a la casa de tu abuela y también pues nada formar parte de algo tan impresionante que tiene tanto peso para nuestras historias personales pero también para la historia de este país que se transita con una naturalidad también o sea yo a veces las reuniones de comisión que compartimos con las abuelas estamos sentados a la mesa con ellas y escuchás desde lo que han hecho en algún momento recuerdan que hicieron en su momento con tal a quien fueron a ver a donde fueron como lo vivieron y la interpelación del presente porque Abuelas es un organismo que tiene al tiempo todo el tiempo encima nosotros estamos todo el tiempo pensando en el tiempo estamos pensando en el presente que tenemos que hacer hoy para que eso nos produzca algo en el futuro que es el encuentro del próximo nieto o nieta y tenés que posicionarte políticamente para discutir las políticas públicas para que para que se siga avanzando para no retroceder nada de lo conquistado es un lugar de mucho aprendizaje y de mucho amor creo que es eso Abuelas las dos cosas bueno yo tenía como una imagen de Abuelas de Plaza de Mayo que era como la contraparte del ejército era como si fuera la CIA más o menos para mí eran como como una super mega organización con toda una cosa armada pensada y para buscar a los militares y vengarse de ellos como que para mí eran como un un antagónico un rol antagónico a lo que yo veía como el ejército que es una super organización y me encontré de golpe la primera vez que yo fui a la casa de Abuelas la casa de Abuelas estaba enfrente el Abasto en su sede original y me encuentro con no sé cuatro o cinco mujeres mayores tomando té y para mí fue un shock enorme porque yo no me esperaba eso para mí Abuelas es mi familia las otras abuelas son mis abuelas los otros nietos restituidos yo los quiero apenas sabemos el resultado sin haberlo visto todavía hay una situación de saber que hay alguien que va a empezar un proceso que vos pasaste y cuántas cosas van a venir por eso este año empecé a ser parte de la comisión directiva pero ya hace años que voy a la casa mi abuela es parte permanente de ese lugar y entramos y salimos y voy con mis hijos desde que son chiquititos y siento que es un lugar querido donde uno se encuentra con pares y a veces se encuentra con gente que también ha sido parte de la búsqueda durante todos estos años que siguen trabajando tanto abuelas como otros organismos nos han dado ese ejemplo de que ese era el camino hacia el cual había que ir y lograr que el Estado acompañe la búsqueda y que finalmente se pueda hacer justicia en tantos casos que se ha transformado en eso en un lugar donde uno pueda hacer un aporte hoy por hoy es necesario las abuelas están grandes y nosotros cada vez tenemos que tomar como así que agradezco la posibilidad de poder estar ahí mi desafío con esto siempre es contarlo cada vez que puedo decirlo porque es una historia que se había decidido que no sepa que no la pueda decir entonces ahora que la sé la digo todo el tiempo que puedo la digo donde sea no me importa el lugar ni si está escuchando una persona me están escuchando tres mil me parece que está bueno poder hablar de algo que habían impuesto que nunca puedas decir entonces y por otro lado la condición de sobreviviente también la entiendo así si vos sos el que puede decir algo por los que no están y decilo habla grita llora y reíte con eso también o sea es algo que es como un legado que yo por lo menos no puedo esquivar ni quiero y que finalmente se pueda finalmente se pueda hacer justicia un beso un beso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.